Hace tiempo yo he querido hacer este video ya que muchos de ustedes me comentan de que yo soy un jugador regular y que también yo tengo buena puntería y que por eso a mi se me hace fácil derribar a los enemigos pero si les soy sincero a ustedes yo no creo que yo derriba a los enemigos por tener buena puntería yo creo que yo derribo muchas veces rápido a los enemigos por tener buen movemen y antes que uno de ustedes me digan, te hice mora hijo tu madre, que es movemen, porque me hablas en inglés, háblame en español y de preferencia que no sea de España, pues bueno me refiero a movimientos cuando digo movemen me refiero a movimientos y esto personalmente yo lo creo así, ya que muchas veces te ha pasado de seguro que te enfrentas a un enemigo le descargas todo el cartucho, pero como el enemigo se mueve bien, pues no le das ni una y el enemigo nada más con algunas cuantas balas te manda al lobby pues es por esto, por los movimientos y yo personalmente creo esto, que los movimientos casi que es lo más importante de Blue Strike y obviamente ya sé que esta opinión es impopular pero me vale madres, así que sin miedo al éxito hice este video de 5 tips para que ustedes mejoren sus movimientos y para que se muevan más rápido así que sin más relleno, empecemos de una Samus el primer consejo o el primer tip de movimientos sería con las tirolesas y sería este con las tirolesas y antes que me digas que te quise morar y me vas a enseñar a como subir a una tirolesa si nada más uno toca el botón y ya llega hasta arriba y no amigo, lo que yo te voy a enseñar es a como utilizar bien las tirolesas por ejemplo, mira acá si en este lugar habría un enemigo, muchos de ustedes harían estas dos cosas o una, tocar la tirolesa y ir hasta el techo pero si ustedes hacen esto primero el enemigo va a cambiarse rápido de posición y ustedes estarían perdiendo tiempo o dos, ustedes harían esto otro y es dar toda la vuelta y subir por las escaleras que es malo, ¿por qué? pues porque el enemigo va a estar clavando mira y te va a mandar al lobby rápido así que por eso es mala opción también pierdes un montón de tiempo en todo lo que subes esas escaleras pero ¿qué tendrías que hacer tú? pues bueno, hacer esto hacer este movimiento y caer acá ¿y cómo lo haces? pues bueno, antes que llegues al final de la tirolesa tienes que tocar el botón de saltar y el juego inmediatamente te va a rebotar tu personaje para adelante así que vas a poder caer acá fácil y vas a poder deletear rápido al enemigo esto es muy bueno y con esto vas a poder subir por acá mucho más rápido y vas a derribar al enemigo mucho más rápido el enemigo no se lo va a esperar y tú vas a salir con un escudo mucho mejor porque le hiciste daño y también vas a salir con mejores armas porque de seguro si el enemigo estuvo campeando ahí tiene algún franco o un arma así otro movimiento con las tirolesas sería este que puedes hacer por ejemplo, acá muchas veces uno sube hasta arriba de esta torre y uno se encuentra que hay tres tipos esperándolo ahí arriba con P90, escopete y todo y obviamente si eres nuevo pues no vas a poder hacer nada los enemigos te van a derribar pero si tú tienes una experiencia y si tú sabes hacer este movimiento no te van a poder derribar ¿y cuál movimiento sería? y sería este como estás viendo yo subo como si nada acá yo voy subiendo tal vez un enemigo haya acá lo que hago es irme para acá para este borde avanzo un poco resbalándome salto sobre esto después le apunto al enemigo y lo puedo derribar acá de esta forma puedo hacer dos cosas primero o derribo al enemigo o segundo me largo de esa ubicación me tiro y nada más activo el paracaídas y me largo este otro consejo de movimiento sería este y es utiliza armas de cuerpo ¿como cuáles? pues bueno katanas o cuchillos ¿por qué? pues bueno porque si tienes a un enemigo enfrente y le quieres dar con la katana vas a notar esto y es que con la katana es mucho más fácil conectar ya que la katana cuando tú quieres pegar un katanazo se dispara hacia el enemigo tiene un movimiento diferente a otras armas y esto pasa con la katana y con las armas de cuerpo a cuerpo y es por eso que te recomiendo que utilices la katana o que utilices el cuchillo de preferencia utiliza el cuchillo porque va a ser mucho más fácil y porque vas a poder conectar mucho más rápido los enemigos también no utilices puños los puños casi que son la peor arma de cuerpo a cuerpo te recomiendo mejor la katana o el cuchillo aunque en ocasiones la katana cuando quieres rematar a un enemigo se te complica ¿por qué? pues bueno porque la katana en ocasiones se dispara hacia el enemigo cuando está derribado pero no le conecta es algo súper raro pero me pasa mucho es como que se buguea pero el cuchillo es mucho más rápido ya que el cuchillo te dispara hacia el enemigo y como es fácil de controlar puedes derribarlo rápido y también puedes rematarlo rápido y antes que uno de ustedes me diga pero Tech Samurai eso no existe de que con la katana sea más fácil pues bueno mira esto yo acá veo a un enemigo le quiero conectar y directamente la katana me dispara hacia donde el enemigo la katana busca al enemigo siempre y lo puedo derribar fácil por eso o acá este otro ejemplo mira yo acá quiero buscar a este Eitan le quiero conectar y la katana me dispara casi que hacia donde él cuando quiero pegar un katanazo aunque yo lo falle la katana casi siempre va a buscar al enemigo porque si miras es como que se disparara como que viniera un plus de velocidad y eso es a lo que quiero llegar estas armas te dan como un plus de velocidad eso si no creas que eres Samurai Jack y que vas a derribar a todo el server porque no va a pasar esto muchas veces te puede salir bien y te puede salir mal pero por eso recomiendo la katana y el cuchillo sigamos al siguiente consejo si tú haces esto de quedarte disparando de esta manera sin agacharte o sin moverte o sin repalarte pues déjame decirte algo y es que eres un blanco muy fácil si quieres subir de liga y si quieres ganar enfrentamientos pues te recomiendo que aprendas en cada enfrentamiento a hacer esto primero ves a un enemigo pues bueno conéctalo si el enemigo te empieza a conectar pues tú tienes que repalarte tienes que saltar y tienes que hacer todo eso mientras apuntas y mientras disparas porque así tú no vas a recibir casi daño porque te vas a estar moviendo a cada rato y también vas a poder hacer daño por ejemplo acá que yo casi siempre estoy saltando y repalándome y por mientras estoy apuntando o estoy conectando también esto lo hago mucho con los francotiradores o con los rifles o con cualquier arma yo casi siempre hago esto de a cada rato estar moviéndome saltar agacharme y resbalarme ¿por qué? pues bueno porque así no me arriesgo tanto a que un enemigo me esté snipeando y que me mande rápido al lobby no con esto lo que hago es que los enemigos se estresen porque los enemigos si están con francotiradores y me quieren dar pues van a gastar su munición y también se van a delatar porque yo voy a saber de dónde vienen los disparos así que por eso te recomiendo a cada rato hacer sus movimientos siempre que tengas un enfrentamiento a cortas y largas distancias ten esto en mente y es no puedes quedarte parado disparando como un boxito no tienes que apuntar disparar moverte de aquí a allá y tienes que a cada rato estar desplazándote ¿por qué? pues bueno porque a cada rato puede estar un francotirador apuntándote o porque así va a ser muy costoso que te derriben este otro consejo sería más un movimiento nuevo y sería este y es cómo desplazarte de esta casa a esta otra y sería muy fácil haciendo esto por ejemplo tú la primera que puedes hacer es saltar de techo a techo el único problema es que si el enemigo sabe que tú estás en la otra casa pues te va a estar esperando y te va a dar una deletiada y te va a mandar rápido así que mejor te aconsejo que hagas este otro movimiento y es de poder caer en la segunda planta del edificio ¿cómo lo puedes hacer? pues bueno así primero lo que yo hago es nada más tirarme del edificio después activo el paracaídas inmediatamente y lo que hago nada más es hacerme un poco a la derecha y después hacerme directamente a la izquierda ir pegado a la pared y caer en la segunda planta y caer en esta ventana que ojo yo recomiendo más esta ventana ya que si un enemigo está en la escalera le vas a poder llegar mucho más rápido y lo vas a conectar mucho más rápido y ojo este movimiento tiene dos objetivos la primera es confundir a los enemigos ¿por qué? pues porque ellos van a ver el paracaídas y ellos van a creer que tú vas a caer en la primera planta de abajo y no tú vas a caer en la segunda y lo vas a poder derribar rápido y el otro objetivo sería desplazarte más rápido aparte de no exponerte a subir todas las escaleras y que el tipo esté clavando mira y que te derribe rápido y para que mires que esto funciona mira aquí lo hago aquí caigo en la segunda planta eso sí de mi mismo edificio caigo en la segunda planta y le caigo a el Eitan el Eitan no sabe ni qué hacer acá y nada más le dejó presionar a la original 12 con este cargador que es explosivo me lo mandó al lobby y valió madres el Eitan el Eitan no supo ni que le cayó pero lo derribé rápido vamos al último consejo de movimientos para que te muevas más rápido y sería muy sencillo y es juega a 3 o a 4 dedos si puedes en serio esto te va a dar una ventaja sobre otros jugadores abismal porque con esto vas a poder tocar más opciones o más botones y lo que va a hacer esto es que tú mientras estés disparando estés saltando y también te estés agachando o desplazándote de un lugar al otro así que te recomiendo eso por eso que juegues a 3 o a 4 dedos y ojo no te estoy diciendo que jugando a 2 dedos no se puedan hacer estos movimientos nada más te digo que será mucho más fácil si lo haces jugando a 3 o a 4 dedos y por si acaso si eres nuevo tú y no sabes más o menos de cómo configurar estos botones o estas opciones o las cosas del custom pues bueno yo ya hice un video enseñando mi custom y explicando por qué yo tengo mi custom de esta manera también en este mismo video enseño a cómo tú puedes encontrar tu propio custom y cómo puedes jugar mucho mejor Blue Strike pero bueno Samu ya les voy a dejar algunos clips épicos de Blue Strike espero que les gustara el video y si quieren ver más videos así déjenme en los comentarios por cierto quiero hacer una segunda parte enseñando más movimientos si quieren ver ese video déjenme en los comentarios y denle un like y suscríbanse mi nombre sería Techisamurai ya les dejo los clips no sé de seguro el MT fue el que lo revivió espérate a ver si le conecto una uy yo creía esa no fue la cabeza esa fue la cabeza pero es cierto la M110 no saca tanta vida a ver a ver a ver le puedo explotar el rank de una que se acerquen los dos y se la come uy el MT para el lobby pero la Val porque no la derribé si también explotó no no y luego lo va a curar yo le caigo de una me largo yolo 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 me vale madre que me derriben esos tipos acá al rato me tienen hasta la madre se derriben uy a ver a los dos a los dos a los dos uy no no me derriba me derriba una bala una bala una bala a ver para el lobby para el lobby vámonos de una pero donde estará la hija de su madre por acá yo la miré si que raro esa esa rank no se pudo ir muy lejos si estaba acá mamita donde estará donde estará escondida no creo que esté metida acá si si está aquí como rata no 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 está acá no no está detrás mío no 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 de seguro no anda arma si no ya me hubiera conectado donde está no 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 se me va no se va a la madre donde está ah bueno detrás detrás ya te caigo si tu madre te voy a mandar para el lobby seguro quieres revir las compas le conecté unas a ver la de arriba la de arriba me pudro wey se me olvida que no 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 conecto también con la vector espérate upale la vector está está pegando fuerte si un poco más de lo común está arriba mío seguro porque los pasos vienen de ahí si si ah vean ahí está arriba que es que Dios mío los camperos upale esa si le conecté me está premiando esa yo esa yo si le conecté me está jodiendo que no le hice nada de daño upale ahí está a ver si se come un francazo que saque la cabeza pero es que no entiendo por qué campean ahí a ver una se comió y le quité casi todos los cubos le caigo de una con la vector pero no importa yo lo tengo que caerla y derribarla porque se va a curar y es un dolor de cabeza después la la nueva con sus humos y ahí ah bueno ahí está la conecto la conecto y palo y palo y tome la campera de miércoles no no entiendo estos camperos